Un nuevo día, un nuevo video de The Last of Us Parte 2 Así que sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo capítulo En el cual vamos a ver y descubrir nuevas aventuras En fin En el anterior capítulo chicos nos quedamos en este lugar Que no sabíamos de donde salirnos Y más o menos ahora tenemos una idea Bueno, no, pero vamos a descubrirlo Justo en este momento con todos ustedes Acompañándome en este día tan hermoso para jugar The Last of Us Así que, nada, un nuevo episodio Nuevas cosas por descubrir Pero lo primero que tenemos que descubrir es Cómo salir de... Uh, esto ya lo había roto, ¿no? Ok, pues nada, lo rompemos de igual forma Y tomamos esto Ok, nada Ahora Tenemos Que descubrir Cómo salir Tengo una idea más o menos de lo que podemos hacer Tenemos que buscar El lugar alto Esto no se puede romper así No, no lleva a ningún lado Se puede romper Pero no lleva a ningún lado exactamente Así que Me gusta El juego tienes que pensarle muy bien Para poder descubrir los lugares Así que eso lo hace muy buen juego El reto Lo hace muy bueno Así que Uh, tenemos aquí algo Y tenemos a Dina por allá Y... Me pregunto si habrá una forma de subir por este lugar Porque es la única manera que veo Bueno No estaría de más escuchar un consejo de Dina Ahora Ok Un cable ¿Dónde está Dina? ¿En dónde? ¿En dónde se me ha metido Dina? Ah, vale Pues nada No veo más cosas alrededor Así que Vamos a ir con Quiero Antes de irme con Dina, chicos Quiero ver si me he dejado algo Porque en el anterior yo guardé Y... Tomé las cosas que ya había tomado aquí Entonces quiero mirar Sí, miren Es que no se guardó Así que vamos a tomar la munición Lo que pasa es que Yo lo guardé antes De salirme del juego Y ahora al meterme Pues al parecer Han quedado cosas atrás Entonces quiero Ir y checar eso Porque la munición Va a ser muy Importante Ya vieron ahorita Que está muy difícil matarlos Y más Que yo estoy perdiendo balas Balas a lo tonto Así que es muy importante ¿No? Revisamos absolutamente todo Creo que aquí había algo Sí, aquí había algo Lo tomamos No lo llevamos Y... Nada más ¿Dónde había quedado Dina? Estaba por aquí, ¿no? Ah, sí Aquí la tenemos Bien Pues nada Vamos a ayudarla Una soga Bien Imagínense Me aplasta la mano aquí No, la tengo La tengo Ok ¿Lo vamos a lanzar ahí? ¿Lo vamos a lanzar ahí? Sí, ¿no? Aquí Por el medio Apuntamos y disparamos ¿Es por aquí o por allá? Creo que es por aquí, ¿no? Suena más lógico No, pero ya no No, por allá no hay nada Con que lo sostenga Así que sí Debe suponer que es de por aquí ¿No? Pues nada Lo lanzamos Bien Ahora vamos a ir a la cuerda ¿Quién pasa primero? ¿Yo? No, tú, ¿no? No, tú, ¿verdad? Sí O yo No, tú Perfecto Esperamos Uy Esa cosa aguantará Al parecer sí está aguantando Sí, sí aguantó Bien Es nuestro turno Salga bien o mal Lo tendré en cuenta Oh, el viento Cómo se escucha, ¿eh? Bien, bien Es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Es por aquí Perfecto Hemos logrado pasar, chicos Ahora que llegamos a esta parte del video No olviden dejar su grandioso like Así que ¿Qué esperan? Denle like al video Para más episodios de The Last of Us Ok, aquí están nuestros caballos La torre Ok, pasando el próximo pueblo Está el lugar de observación O sea, te seguimos Dina Brincamos Coméntenme ¿Qué les está pareciendo A esta hora de The Last of Us? Yo creo que Me está pareciendo Me ha llenado Todas las expectativas Que tenía Me las está llenando Le está transmitiendo Mucho la música ¿Qué tan lejos estamos? A unos minutos Unos minutos Muy bien Perfecto Vamos a continuar Uh, miren Cómo se pone aquí La La gorra Vamos a ir un poco más rápido Que no nos deje atrás Y nada que comentar Te pone peor Y si regresamos No lo lograremos Ok Ya casi llegamos Ya casi llegamos En donde se supone Debe estar el chinito Continuamos Y Dina No me digas Que se me ha perdido Dina No la veo No Hay dos caminos Acá no lleva A ningún lado ¿Dónde está? Dina, ¿dónde estás? Acá no se ve Uh, la hemos perdido Nada No la encuentro Esto es malo Es que no la veo Por ningún lado Tampoco la escucho Que me esté buscando ¿Dónde diablos estoy? Ah, vale Por la izquierda ¿Dónde estás? Derecha Ah, aquí está Aquí está Ok Te he encontrado Ya me estaba pensando De lo peor Vamos a continuar Aquí Siguiendo a Dina A ver a dónde nos lleva Es una casa Por lo que estoy viendo Sí, es una pequeña casa Vamos a entrar Casi choco, ¿eh? Casi choco Y me doy el golpe Casi choco Casi me doy un golpe De la vida ahí Ok Hasta él Es sudado, ¿eh? Gracias Bueno, chicos Estamos continuando más Estamos más alargando Ya estamos En esta parte Has estado aquí Pasé por aquí Ok Nunca entré Muy bien Veamos si está despejado Exacto Vamos a ver si está libre De infectados Chasqueadores De momento No se ve ninguno De momento Ah Por acá tenemos A ver Munición Munición Algo que me sirva Suplementos Algo Esto es una botella Ya lo tengo Esto no se puede abrir Está con candado Alguien cerró Alguien cerró este lugar Hay algo allá atrás Creo que es una cama Tenemos un invasor Ok ¿Ves otra entrada? Una cama Perfecto En fin En fin Podemos abrir la puerta No Bueno A ver Yo les pregunto ¿Quién necesita una puerta donde puede romper la ventana? Nada Uh Cosas Bien Cosas no interesantes Un ventilador Pinzas Ok Son de Yujin Ok Abrimos la puerta ¿Qué es esto? Ah Es de Yujin Yujin Definitivamente Es de Yujin Si 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 Se ve padre La placa La podemos voltear Uh Era un luciérnaga Luciérnaga Sirvió con Tommy No lo sabía Si Se metieron En algo muy turbio ¿Cómo qué? Dijo que Voló un punto De control En Denver Mató a tres soldados Y dos civiles Como que era algo turbio Para ella estar En los luciérnagas También me dijo Que Tommy Y él Torturaron A un general De Fedra No lo sé No creo que No creo que No me haya hecho eso A que esto ya lo leímos Eh Amistad Si esta noche Fue una locura Si ¿Qué quieres decir? Yujin estaba en contacto Con otras luciérnagas Entró de mí Y de Yujin Oh es verdad Estoy interrumpiendo aquí Su conversación Pero Pero parece que no No ha descubierto Su identidad De De Ellie O si no Ya hubiese dicho algo Así que De momento Todo lo llevamos Muy bien Aunque no creo Que haga algo malo Ella Porque Están muy juntas Entonces no creo Que haga algo malo Para ponerla en peligro A Ellie O vaya a reaccionar De mala forma No lo creo La verdad Tenemos más cosas Perfecto Nos van a servir ¿Esto qué es? ¿Es una carta? Ay Dios mío Son Tommy y Yujin Yujin Aquí se ven muy jóvenes ¿Y Tommy? Ok Pues nada Vamos a continuar A ver qué es lo que más Nos encontramos Está yendo todo Muy tranquilo De momento A lo mejor Más al rato Nos aparecen más Chasqueadores O Ok Tenemos que darle El triángulo Ahora Uno Dos Tres Ok Perfecto Encendimos esta cosa Bien Una mesa de trabajo Una mesa de trabajo Deberías poder modificar Tu arma con esto Vamos a ver Vamos a ver Oh esto me encanta Lo vi Lo vi en algunos videos Creo que eran trailers Y me encanta Las piezas Y suplementos Que tomamos Si las vamos juntando Podemos hacer Grandes cosas Estabilidad Agrega peso A la culata Y capacidad de agregar Un cargador Creo que lo que le vamos a agregar Será el Es que no sé Capacidad Creo que va a ser la capacidad Lo que le vamos a aumentar Listo Y poco a poco Le iremos aumentando Más cosas Al rifle A la pistola Absolutamente a todo Poco a poco Mientras vayamos recogiendo Más recursos Iremos mejorando Todas las armas Si Y ya no nos quedan Ya no nos quedan Suplementos Así que Miren Me encanta Estabilidad Retroceso Y capacidad Ok Pues ya no tenemos más Más suplementos Así que Lo dejamos ahí Esto tampoco Ya se le puede subir nada Apagamos la luz Y es hora de continuar Con nuestro Pequeño Viaje Así que Vamos a continuar Ah Hola Eli Mira el piso Hay más cosas Ahí abajo Ok Ves como bajar Más cosas Se refiere a A bichos A infectados O O cosas de Eugene No lo sé Ya lo estaremos viendo Ahora que bajemos Encendemos la lámpara Tenemos Una Creo que era una carta Ah Carta coleccionable Lauren Focca Ok Si Focca Bueno No se pronuncia Esa cosa Como se pronuncia La cosa Pero Chicos Esto se puede mover Gracias por la ayuda Iba justo a pedirla Así que Movemos Perfecto ¿Qué hay ahí abajo? Ya lo descubriremos Es un cuarto para sexo Por eso no te contó nada Oh Ojalá sea eso Ok Por su bien Era tan solitario Pobre Eugene Como The Walking Dead También era muy solitario Oh Dios mío Es hierba Es mucha hierba seca Es hierba ¿Hierba o O O marihuana O alguna droga O a lo mejor igual para crear medicinas Igual Oh miren Aquí hay unos que hacer Los podemos tomar Hay de esas cintas de video El miembro del lobo Smash Brandy Scudge ¿Acaso es porno? Ok Vaya gustos Eugene Eugene es un loquillo Completamente un loquillo En fin Vamos a continuar Viendo si encontramos Algo importante Para nuestra supervivencia Y de momento Solo hay plantas Ojalá que hayan cosas Para curarnos ¿Qué es esto? Es como una máscara ¿No? Dina Una máscara con pipa Dios Qué listo era Ok Maravilloso En fin Buscamos Buscamos Cosas importantes Ok Aquí tenemos Un mueble Y Aquí ya exploramos ¿No? Es la máscara Si es la máscara Nada No es nada importante Así que chicos ¿Qué es esto? Bueno Ahora lo miraremos No hay nada por acá Y supongo que no tenemos que salir Así que la única opción Que nos queda No hay nada más Por acá ¿Cierto? Ok Una planta más María lo que sería Si viera este lugar ¿Cómo logró reunir tanta? Debió tomarle una eternidad Y ya está seca Ojalá me lo hubiera contado Pude haberle ayudado Bien Chicos Creo que estamos llegando En un momento Donde ya no hay nada Así que simplemente Lo que tendríamos que hacer Es ir a esa botellita Porque ya he recorrido Todo el lugar dos veces Por lo tanto Lo único que nos queda Es esta botella Así que Pensé que iban a haber pepinillos ¿Qué es esto? Un cigarro Ah Aquí vamos ¿Crees que aún sirva? Droga La hierba expira Habrá que ver Eli se droga Vaya No me lo esperaba ¿No puedes abrirlo? Sí puedo Mierda Dame eso Sí Como si tú pudieras No puede No se puede Está atascada Sí Ah Al diablo Buenísima ¿Qué diablos Te sucede? Lo abrí ¿O no? Con toda la razón Lo hizo No sabía Me tomó de sorpresa Esto De Eli Huele bien O es ella Solo la que se va A tomarlo Digo Estaremos atrapadas Un rato ¿No? Totalmente Mira Eli Mira como Como mira A A Dina ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé ¿Qué cosa? Dime del 1 al 10 El 1 Sería una porquería Y el 10 Maravilloso ¿Cómo puntuarías Nuestro beso de anoche? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos hablando De eso Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? ¡Ojo! Vaya ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso Coqueteo 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 No lo sé Yo diría que 6 ¿6? Vaya Seis clavado Muy bien Había mucha gente alrededor Sí, pero 6 Oh ¿Qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación No lo creo Eres desesperante Se van a besar Se van a besar Mira quien habla Haces que prefieras salir Y quedarme en esa ventisca Nadie te detiene Espero que este sea mejor que 6 Espero que este sea mejor que 6 Espero que este sea mejor que 6 Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito su amor Ok Continuamos Con esta Chica ¿Dónde está? Ah Uh Tenemos a un infectado Justo enfrente de nuestros ojos Y tenemos a otro más Así que Esto se pone Poco complicado Pasamos de un momento Suave A un momento De acción De disparos Así que la verdad Lo veo bastante bien Obviamente Vamos a ir con inteligencia Uy no Me han visto No me han visto ¿Verdad? No, no me han visto Son muchos Son muchos con la tontería Son bastantes Uno No Vienen hacia mi No, no vengan hacia mi Por favor No vengan hacia mi Ay, aquí tenemos a uno Vamos a matarlo Muérete 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 No Me han visto ¿Verdad? Me han visto Corre, corre No, 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 no Uy no Dios Son muchos No ¿A dónde voy? Creo que por aquí ¿No? Corremos Uy Los escucho por atrás Tengo Son muchos Son bastantes Ok Por acá Perfecto Brincamos por acá ¿Y ahora dónde? Por acá Uy Se escuchan más fuerte Se escuchan más fuerte No Por acá no Vamos por acá Bien, bien Los escucho justo detrás mío Se escuchan muy fuerte No me digas Están saliendo de todas partes Ok Brincamos Brincamos Ok Creo que ya no nos siguen Los hemos perdido No ¿Qué pasa? Están saliendo de todos lados Derecha Otro Otro más Otra manada más No ¿A dónde corro? No, 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 no ¿Pero para dónde voy? No No Uy, me han dado ¿Esquivamos? No Esquiva, esquiva Corre, corre, corre No, chicos Son muchos No sé a dónde correr Creo que era por allá Creo que sí era por allá No No, 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 no Uy, me han dado No, me queda un golpe más Casi estoy muerto Definitivamente No ¿Dónde? Ah, ok Aquí arriba Aquí arriba ¿No pueden subir? ¿Sí pueden? No sé Corre, corre, corre Pero ¿a dónde vamos? No, aquí tenemos a uno más No, estoy a un toque Un golpe más No No, me han rodeado Horrible He muerto He muerto Es mejor huir de grandes grupos de infectados Antes que atacarlos Creo Que lo he notado Gracias por el consejo Chicos He sudado He sudado Se los juro Ha sido muy fuerte Presiona L1 para esquivar los ataques de los corredores Y evitar que te rodien Ok Ah, ya empezamos aquí No me lo creo Yo pensaba que íbamos a otra vez estar escondidos Aquí no pueden subir, ¿cierto? No pueden subir Sí que pueden No, 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 no No, otra vez no Otra vez no Uy, esquivamos No Me hacen bucaque Vamos Corremos Ok Hemos logrado esquivarlos No Ya pasamos por aquí ¿Dónde era el lugar donde teníamos que ir? Es que no encuentro un lugar Esquivamos Uy Tendremos que subir a algún lugar No No No, por aquí no se puede Eh Subamos aquí No Se han subido ya Ok Eh, no amigo Vamos para acá Chicos ¿Dónde tengo que ir? Se los juro Subimos Ah, vale, vale, vale Brincamos Corre, corre, corre Vale Perfecto Pues nada Para aquí Eh, ¿dónde, dónde? Derecha, izquierda Uy, munición Primero la munición antes que nada Eh Son mis por acá Subimos escaleras Ok, al menos ya no los tenemos tan cerca Uy Son bastantes No como en la reja, ¿cierto? Vamos con cuidado No, no, no Avanza Avanza Seguimos avanzando Está poniendo de los nervios Aquí hay uno No me alcanzó a morder No, sí que me alcanza No, no Cuadro, cuadro, cuadro Que es en el cuadro No Cuadro, cuadro, cuadro Vamos, haz algo Es Joel Ok Nos ha salvado la vida Ese es Tommy Nada, corremos Nos ha salvado Uy, no, aquí hay más ¿Dónde? ¿Dónde? Morotou Perfecto Bueno ¿A dónde vamos? Eh, Morotou Pasamos ¿Y Joel? Ah, vale Vale De maravilla No lo saben Casi pasa un infarto Pero De maravilla Creo que Los conoce Nos conocemos No, no nos conocemos Nos preguntó por el arma O no sé Ya lo estaremos viendo Vale Tenemos un fierro Las armas cuerpo-cuerpo Tienen una naturalidad limitada Uy Tenemos a uno Lo matamos Vale Uy, esquivamos Nos han salvado Nos han salvado Eh, tenemos a uno más Matamos Vale Muerto Bien, bien, bien No hay chasqueadores De momento Corre Uy, con permiso Estaría bien Con precaución Ahí hay uno Vale Uy Uy, he golpeado sin querer Se los juro Lo matamos Bien Uy, esquivamos Gracias 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 No, tenemos a uno más Eh, ayuda Ayuda Por fin Vale Lo matamos Bien Están llegando zombies De todos lados Son bastantes Los que vivimos Corriendo hacia nosotros Tomamos el fierrito Estamos a nada de vida Un golpe más Y estoy frito Nos vamos a curar La ventana Ok Yo, me sorprende O sea, a pesar de que la edad Tiene fuerza todavía Bueno, solo han pasado cuatro años Tenía cuarenta y tantos Tendrá cincuenta y tantos ya Ah, vale Nos encargamos Eh ¿Dónde está mi otra arma secundaria? Vale De nada Usamos la pistola Uy, me han atacado No Atacamos Golpeamos Ok, ya salió nuestro fierro El fierro Siempre va a ser bueno Chasqueador Escuché chasqueador No Nos quitamos hasta de encima Gracias Joel Matamos Bien Escuché chasqueador Los chasqueadores me dan miedo Vale ¡Uy, no! Este es el chasqueador Me han matado Perdón Esto se pone Odio los chasqueadores Golpear un chasqueador es peligroso Debes evitarlos y atacarlos a distancia Sí, ya aprendí la lección Muchas gracias En fin, chicos Espero que no pasemos por la misma tortura de siempre Vamos a darle Continuar Y espero, la verdad Que no pasemos por Grandes Problemas Así que Vale Se ha iniciado de nuevo Vamos a Darlo rápidamente No Es donde está el chasqueador ¿No? No lo sé Pero lo golpeamos Sí Bien Vamos a intentar Alejarnos Y matar al chasqueador Aquí lo tenemos En frente de nosotros Pistola Uy, está muy cerca Vale Golpeamos Golpeamos Puños No, no puños Pero fierro, sí Uy Te he golpeado sin querer Pero me alegra de haberte golpeado sin querer En fin, chicos Uy, vamos a ayudar a Tommy Tommy, ya voy Ahí está Salvado Está salvado Bien Niños Alguien me puede ayudar Gracias, Joel Bien Golpeamos Muerto Y creo que había uno ahí Lo esquivamos Esquivamos Golpe Uy Joel Me salvarías mucho Gracias Perfecto Muertísimo Lo podemos usar Para que no nos ataquen Pero lo vamos a matar directamente Y también a este Uy, aquí tenemos a uno más Esquivamos Joel Uy, no Tenemos a uno más por acá No Yo tengo una de vida No, no, no Nos vamos Nos vamos Bien ¿Dónde? Aquí está No, 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 no No me mates No Me ha matado Debí de irme Presiona cuadro varias veces Para escapar de un agarre Gracias Ah, vale Nos podemos ir directamente Yo pensé que me iba a reiniciar Yo estaba como No, por Dios Pero bueno Nos vamos de aquí Ok Estamos bien Gracias Vámonos Ok Nos vamos ¿A dónde vamos? Por aquí Vamos Uy, no Ay, me cayó uno enfrente No No, no vamos a pelear Nos vamos directamente Vale Ha sido un momento muy de suspenso Pero Llegamos Ha sido muy fuerte Morí dos veces Con la tontería Hey Soy Tommy El estero Tiene la cara de trauma En el plan de que casi muero Abby Abby, ¿Estás bien? Se llama Abby No resistirá Hay que regresar No huiremos de ellos Hasta Jackson Hay que obstruir esa puerta Tommy No podemos quedarnos aquí Los caballos no podrán llegar tan lejos Están en una mansión al norte Está cercada Aseguramos el perímetro Es el lugar de Bordwyn Podría funcionar Muy bien Abriré la puerta Muy bien Tú irás conmigo Vamos Vamos Pues nada que decir Simplemente vamos a continuar Chicos Hay muchos Pero muchos Saluden eso Miren eso Son bastantes Es una horda Completa Pero nos hemos salvado de ellos Ha estado Ha estado muy fuerte La experiencia ¿Qué hay de esto? Cuando tenía 12 Encontré una patineta Oh oh Eh Intenté subirme Y se quebró justo debajo de mí Espera ¿Y la cicatriz? Caí en mi cuchillo Ok Qué bonito Qué bonito Ok La quemadura química Me la hice yo ¿Por qué? Para cubrir una mordida Aquí mismo Un infectado me atrapó Cuando tenía 14 Y descubrí Que soy inmune Y sanó con un anillo horrible De marcas de dientes Y quistes Y ¡Au! Jódete Oye La historia tenía que ser real Es una maldita historia real ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Allí está aquí? ¿Jesse? Es el chino Quédate ahí ¿Sí? No, quédate Quédate ¿Quieres esperar por favor? Ha entrado ¿Qué? Solo date vuelta ¿Qué estás haciendo? Es una broma Bueno, hasta eso han sido rápidas ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo ¿Entiendes? Esto es importante ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron Se ha enfadado ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Tal vez regresaron Sin un reemplazo imposible ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho Hay que dividirnos Explorar varios ángulos Y la cubriremos en unas horas No quiero que vayan solas No sabemos qué hay ahí Exacto ¿Y si necesitan ayuda? Ok Yo iré al oeste Dina puede ir al sur Y tú ve al este Pero no hagan estupideces ¿Sí? Sí Nos separamos Para ir a buscarlos No Eli está preocupada Pero estamos hasta eso De momento bien Aquí los podemos observar De hecho Son muchos Muchos infectados Los que hay en la zona En serio Y ya está Muertos zombies Bueno Bueno Infectados ¡Entremos! Ah, qué susto es ¿Cómo está? Estamos bien Gracias Sí ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no Así está bien Al pasar la tormenta No los molestaremos más ¿Alguno tiene un cepillo O toalla o algo? Tienes mucha suerte No tienes idea ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer ¿Ayer? Sí ¿Y qué hacen por aquí? No cerras la puerta Solo íbamos pasando ¿No? ¿Viven cerca de aquí? Así es A unas horas por la colina A ver Deberían acompañarnos Rebastecerse antes de partir Gracias Soy Mel, por cierto Tommy Él es mi hermano Joe Me están mirando mal Actúan como si ya nos conocieran Exactamente ¡No! ¡Láganlo! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí Pónganlo contra la pared ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! 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 ¿Cómo se le ve? ¡Suéltame! ¡Puta madre! Eso es uno mexicano Joel Miller ¿Quién eres? Adivina ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto. Hazlo, entorniquete. Hazlo. Me se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Fuera! ¡Fuera! Anciano estúpido. Esto no será rápido. ¿Por qué no la dejé morir antes? ¡Jone! ¡Tommy! Es que hasta este punto ya todos vemos... Hasta este punto todos ya asimilamos lo que va a pasar pero muy en el fondo tratamos de no aceptarlo. ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Fuera! Gracias.